Trailer y videoanalisis de videojuegos Mini podcast de videojuegos Trailer y videoanalisis de video, DVD y Rades Sesiones de Sesiones de Sesiones de Sesión.com Videojuegos, cine y música de escasez No todos los que analizamos videojuegos, o los que jugamos a videojuegos, tenemos que vernos obligados a conocer todos los personajes, empaparnos de la historia y demás, si queremos jugar a un título inspirado en algún anime. Es verdad que este tipo de juegos van más dirigidos al público seguidor de tal o cual serie, y también es verdad que el videojuego puede acercarnos por primera vez al anime, haciendo el camino inverso. Naruto, The Broken Bond, lo vamos a analizar de este último modo, y sinceramente, tras jugarlo es innegable que como juego, atrapa desde el primer momento, incluso aunque no conozcamos ni hayamos visto nunca la serie. Ubisoft Montreal desarrolla este Naruto The Broken Bond en exclusiva para Xbox 360, haciendo alarde de la profesionalidad de este estudio, con un apartado gráfico soberbio en el que tanto los personajes como el entorno parecen estar vivos, fielmente representados cual anime. Lo que más destaca, y la diferencia de por ejemplo Ninja Storm para PS3, es el ritmo que posee el gameplay. Luchas, búsqueda de objetos, activación de palancas, encargos, etc. En todo momento estamos realizando misiones. En la villa de la hoja, tranquila en apariencia, existe una amplia tradición ninja. En este Broken Bond se nos sitúa justo cuando el ex estudiante ninja estrella, Orochimaru, exiliado de la villa por prácticas irregulares y no aprobadas, regresa con sus ayudantes, Kabuto e Itachi, para hacerse con el control de la villa. Aunque se repele su ataque, Sarutobi, líder de la villa, pierde la vida de un enfrentamiento que nos sirve de tutorial, que nos muestra casi todas las maneras de luchar, Quick Time Events incluidos, y el aspecto visual de alto nivel que nos acompañará en todo el juego. Naruto y compañía, estudiantes de Sarutobi, se adentrarán en una aventura que les enfrentará a los enemigos, realizando misiones varias por el camino. El control es muy intuitivo, pudiendo ejecutar movimientos básicos, sellos o movimientos especiales con gran facilidad. En algunos momentos, presionando la cruceta, podemos controlar a otro personaje para salvar ciertas situaciones. En Sensation no somos unos grandes forozos de las aventuras del joven aprendiz de ninja llamado Naruto. De hecho, nunca hemos visto la serie, y solo conocemos sus andanzas por los juegos que hemos probado a lo largo de los años. Pero gracias a esta propuesta nos hemos viciado a la serie. Ejemplar uso del ser shading en su apartado gráfico, excelentes animaciones, tempo muy bien medido de la acción, posibilidad de activar las voces en el idioma original, horas de diversión y mucha adicción. Es incluso mejor que Rise of a Ninja, también de Ubisoft. Sensation y todos sus logos son marca registrada.